El embajador de Francia en Honduras se pronuncia debido a la controversia que despertó el reportaje de Canal Plus, un canal francés que presentó con el título Los Miserables de Honduras y que causó malestar en directivos y aficionados catrachos. Un título de un reportaje de Canal Plus de Francia ha despertado muchas opiniones en nuestro país. Pero ¿cuál es la interpretación que pretendía darle la televisión francesa a este reportaje? Hemos conversado con el embajador de Francia en nuestro país, Philips Ardanas, y esto es lo que nos ha comentado. Cuando se habla de Los Miserables se piensa en Víctor Hugo, o sea que gente, es decir, alguien, usted es sencillo, usted tiene pocos recursos, usted es gente sencilla, usted es gente pobre, pero es gente honrada y gente que hace todo lo que puede para salir adelante, adelante con su trabajo, con su valor personal. El reportaje con 22 minutos de duración muestra los diferentes ambientes en los que se forman nuestros futbolistas, sus inicios y condiciones. El canal de televisión que hizo ese reportaje, que puso ese título, está también promoviendo el fútbol como deporte y no como business, y no como negocio. Y era una forma también de decir, pues en Honduras el fútbol, la gente quiere el fútbol, la gente ama el fútbol, por lo que es, por el deporte, no por el dinero que genera, porque ellos no tienen el beneficio del dinero que genera. O sea que el amor al fútbol en Honduras es algo puro, y no es algo contaminado por el dinero como suele pasar en algunos países. O sea que era súper positivo, pero se entendió como súper negativo. Y eso lo entiendo también muy bien, porque yo hablando los dos idiomas, sé que si me tratan de miserable en español, no lo voy a apreciar. Bueno, don Phillips, solo para cerrar, ¿gana Honduras o gana Francia? No sé, porque me parece que puede ganar Honduras o puede ganar Francia. Todo va a depender, me parece, de lo que van a tener en la mente, es completamente psicológico, al momento de entrar en la cancha de fútbol. Si Francia piensa, va a ser fácil, seguro que pierde. Si Honduras piensa, va a ser fácil, seguro que pierde. Si piensan, es difícil, es un adversario serio, tenemos que dar todo lo que podemos dar, pues ahí será un partido interesante. Y quizá un empate, no sé, veamos. Gracias al embajador de Francia en Honduras por concedernos esa reacción a través de, o después de esa controversia que se ha suscitado.